Hay muchos tipos de maestra en la escuela, las dulces maestras como la maestra Mier, que notan las hermosas cualidades de sus afortunados alumnos como Matilda, la niña más lista del universo. ¿Les dije que tiene poderes? Pero si no tienes mucha suerte, entonces seguro tendrás una maestra como... ¡Pronchatora! ¿Quién es esa gorda horrorosa? ¡Es mi tía! Matilda, voy a sacar una foto, su primera subida en la mesa. ¡Tú, la de trencitas! ¡Los números! La señora también nos enseñó con una canción. ¿Qué te ríes? ¡Un youtuber, dos youtubers, tres youtubers, cuatro youtubers, nueve youtubers! ¡Y por qué todos tienen que ser youtubers! ¿Y por qué no se necesita de ningún título? Dale click en suscribir, suscríbete. Dale click en suscribir, suscríbete. Suscríbete ahora. ¡Yura! ¡Yura! ¡Siéntate! 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 ¡No! ¿Por fin? No me haces caso. ¡No! ¡No! ¡No laングan! ¡No laングan! ¡No laングan! ¡No la acuerdo! ¡No la Christianity! ¡No! Ay, ni siquiera quería el hotel, no me traigo cuaderno ¿Qué dijeron? ¿Qué? No, gracias ¿Qué fue eso? Fue esa, la rapera ¿Con qué te gusta comer, verdad, dragona? Ahorita vas a ver, mira lo que te traigo aquí Uno, dos youtubers No voy a poder comérmelas Ahorita te los traigo Me va a dar diabetes Te los vas a tragar todos No, esperen un momento Espera, déjate el grabo para mi canal de Mokbang Ya Tú Tú Yo es la rata gorda XD 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 Por gata No soy Matilda Entonces eres tú, ¿verdad? Yo no fui maestra Uy, no, no, sí la voy a romper toda la... Ay, chicos, aquí están jugando, yo también quiero jugar Ay, ay, qué raro, qué raro, qué raro, ¿por qué no me quisieron saludar? Ay, ay, vamos a jugar, aquí vamos a jugar Este, ya vámonos, aquí ya se apestó Matilda, ¿a qué quieres jugar en el receso? Matilda, ¿qué pasa? Tío, todavía cochina Recógeno con la lengua Pero si no quiero, ¿qué? Amanda, tríquiz, tríquiz Sí señorita ¿Qué traes detrás de las orejas? Pues la nuca Ah, te haces la chistosa Pero, pero... ¿Pero qué? Niña, fuera Mmm, todo es tesoro Ojalá fuera sencillo como se ve en los videos Caminar por los pasillos ya con cientos de cuadernos Todos, con hermosos diseños, hermosos colores y muy buenos precios Pero no, no, no Mi carrito está vacío Mi lista sigue llena y ya no hay de cuadruchillo Las portadas más perfectas valen un ojo de la cara Y ya ni te digo de los útiles de marca Colores, callos, lápices y plumas Del año pasado no me queda ninguna Quisiera un nuevo estuche, un nuevo corrector Si tan solo mis papás compraran todo lo que yo Deseo tener Todo para regresar a clases Deseo tener Los útiles más hermosos